Para tener la posibilidad de cultivar diferentes plantas con la cantidad y la calidad necesaria para reforestar algunas zonas de la Ruta del Sol Sector 2, Consol ha desarrollado un vivero forestal que se ubica en la cantera La Unión de Puerto Boyacá. Se ubicó aquí estratégicamente por la cercanía a las obras que nosotros estamos realizando en estos momentos. La idea es que toda la cantidad de material que nosotros vamos a necesitar para las adecuaciones paisajísticas que tenemos que hacer dentro de las obligaciones ambientales las produzcamos acá. Algunas de las plantas que se siembran en el vivero son utilizadas, por ejemplo, para las cercas vivas que se siembran a lo largo de los 528 kilómetros de la Ruta del Sol Sector 2. Estas actividades están establecidas dentro de las licencias ambientales. Nosotros dentro de la licencia ambiental tenemos la obligación de recuperar ambientalmente dentro de todo lo que es la carretera dos zonas específicas, una que es el separador central y la otra que es una franja ambiental a los costados de la carretera, son 14 metros al lado y lado. Dentro del separador lo que hacemos es sembrar especies leñosas y no leñosas que son las que vamos a producir, que se pretende producir aquí en el vivero. Contar con un vivero propio trae grandes beneficios para la comunidad y para las especies arbóreas que se encuentran en la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2. Básicamente son adecuaciones paisajísticas, el cerco vivo, perdón, sí lo que nos va a ayudar, nosotros dentro de toda la carretera al corredor vial tenemos unos pasos de fauna para que los animales pasen y crucen esos pasos de fauna y evitar los atropellamientos. Entonces lo que hace el cerco vivo es encauzar a los animales a que lleguen a esos pasos de fauna. El Centro de Educación Ambiental y el vivero de Consol son algunos de los lugares que se crearon pensando en el bienestar de las especies de fauna y flora que se pueden encontrar en los 528 kilómetros de oportunidades de la nueva carretera.